Pues aquí, esperando ya la clase, listos. Profe, antes de que se me olvide, Isabel comentó que no tiene ahorita internet, entonces creo que no se va a poder conectar, o si se conecta pues sería derretido. Sí, pues ya sabes, todos los que, cada clase me dicen, oiga, si no se puede conectar, pues no es por ser feo, pero no puedo hacer nada, nada más que estén al pendiente de las sesiones grabadas, o en este caso de las cosas que vamos a encargar. Digo, no quiero cortarle la inspiración, pero cada clase me dicen lo mismo, y pues al final es una falta, pero pues de todos modos, nada más que no se sobrepasen en esto, que traten de conectarse cuando pueda. O que en el caso particular de las personas que no se pueden conectar, me manden un mensaje, o sea, que no sea teléfono también descompuesto. ¿Cómo ven? Sí, está bien, Profe. Entonces, ahí los que faltan, que se comuniquen conmigo, porque a veces cuando me dicen, digo, pues si no se pueden conectar, yo sé que no lo hacen por querer faltar. Y si van a faltar es por algo que supongo que es, este, importante. Vamos. Pero ya sí es una falta, digamos, de muchas, de muchas faltas, entonces ya que hablen conmigo. Porque, porque les digo, sinceramente me dicen, Profe, no se va a conectar, y luego como somos 40 nosotros aquí, ya no sé ni quién me dijo, que me dijo que me iba a faltar a la otra persona. Entonces me da un bolso. No. Bueno, ya escribieron presente por ahí. Bueno, ya escribieron presente por ahí. ¿Alguna pregunta o alguna duda antes de empezar? ¿Alguna pregunta o alguna duda antes de empezar? La primera lectura se llama Antecedentes de la Revolución Industrial, es el libro en torno a los orígenes de la Revolución Industrial, es un librito chiquito de Hosmer, por eso viene todo el libro, pero no se asusten, es un libro muy pequeño. Si pueden ir adelantando eso como lectura, estaría bien, con la Revolución Industrial también vamos a ver mucho de lo que es las antecedentes, vamos a hablar precisamente, algo similar lo que hicimos con la Revolución Industrial, pero bueno, desde el punto de vista de la Revolución Francesa, pero desde el punto de vista de la Revolución Industrial, y eso es precisamente para empezar. Ok, vamos a empezar entonces, quería empezar con un video, una canción de hecho, musical muy famoso. Espero que escuchen el video, es de los miserables, creo que eso lo han escuchado hasta, no sé, han visto el musical o no. Se la cantamos si quieres, profe. Ahí les va. ¿Mande? No, no, nada, le digo que hasta si quieres se la cantamos. Ah, de las aves de memoria. Ahí va. Creo que no se oye, profe. No, profe, no se oye. Yo sí la oigo. Ya se empecé a escuchar. Ah, pues es que no estaban cantando, pero eso no se oye. Oh, claro. This is the piece of all the people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums. There is a life about to start with tomorrow cards. ¡Gracias! 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 ¿Qué opinan de la letra? ¿Bien romántica? ¿De qué habla? Me gusta más la marselleza. Yo diría que es hasta un canto casi de guerra. Es bastante, ¿cómo decirlo? Incita, digamos, a la acción. A la liberación del pueblo ante los que nos siguen oprimidos. Por eso dice que es la canción de los hombres libres. Y además es bastante curioso el hecho de que sea una canción, porque si fuese un poema o un escrito, pues yo siento que en este caso siempre la música es mucho más poderosa para impulsar a la acción de la gente que simplemente un escrito y ya. Sí, y si se fijan revela los ideales de la revolución. La libertad, la opresión, el hecho de que precisamente no nos van a callar. Este es un musical de los 80 basado en la obra de los miserables de Víctor Hugo del siglo XIX, a su vez basado obviamente en los acontecimientos de la Revolución Francesa a lo largo desde la Primera Revolución hasta lo que es la Segunda incluso República y el Segundo Imperio. Este, porque se extiende toda la vida de John Belia, no sé si por ahí han visto la ha leído la obra o por lo menos han visto las referencias. Y entonces por eso les quería, bueno, muchos la conocen, ok, si se fijan este, cómo canta el pueblo, cómo habla precisamente de la opresión, pero ese no era el video que les quería poner, ese es el video preámbulo. El video que les quería poner es más corto, dura 40 segundos y es este, pues. ¡Gracias! En el 2019 en las protestas que hubo en Hong Kong ponían esta canción todo el tiempo. Sí, ponían esta. Entonces no sé si escucharon así con un acento muy chino. Do you hear the people sing? Y si ustedes ponen por ahí la canción y ponen Hong Kong y nos van a salir así videos así donde la gente masivamente iba iba este a a los, ¿cómo se llama? A las manifestaciones. Sí, creo que por aquí hay uno. Y este y pues escucha la canción, ¿no? Y los chinos cantándola y los chinos este haciéndola prácticamente suya. Este do you hear the people sing? As millions of protesters marched in Hong Kong, do you hear what they're singing? It's Do You Hear the People Sing from Les Mis, the famous musical. Do you hear the people sing? The song is censored on China's most popular streaming service. Now the citizens of Hong Kong are using it as a rousing anthem. Just listen. Do you hear the people sing? Do you hear the people sing? A ver, a ver, a ver, a ver, todos, no, pues yo sé que la primera canción la conocía, no, no creo que esté tan yeptos, pero luego no sé si se les hizo a canijo en Hong Kong, chinos cantando una canción en inglés basada en un movimiento francés. Es que, ay, canta en inglés. A ver, tranquilos, tranquilos. Es que, a ver, ¿quién dijo yo? Es que se trata esto, ay, no, perdón, bueno, está bien, tú primero, Derek. No, pues que, es que hay varias, hay varias cosas sobre esa, sobre esa canción, porque el Miserable es una, que es un musical así como que el más, uno de los más difundidos en el mundo y es una así que habla, o sea, el mensaje que da con los revolucionarios cantando su canción y toda la historia que tienen, que los masacran al final y todo eso y, o sea que, medio globalito, ha ayudado por la película de, pues de la lucha contra la opresión. A ver, a ver, qué pena, acá me están poniendo en el chat que ya están llorando porque, ya llegó el sentimiento de libertad. Sí, ahorita nos vamos a ir a la macroplasia. Sing in the song, I'm a angry man. A ver, qué más, qué opinan los demás. Que me parece simplemente, es que hay una situación que era parecida a esta, pero no me acuerdo muy bien cómo estaba, también había sido en manifestaciones, no era esa canción, era una canción que había salido de una película, creo, y que también hablaba acerca de la libertad y también había varias manifestaciones y esto había sido acá en Latinoamérica, donde la habían puesto, pero es que casi no me acuerdo los detalles de eso. No sé, me parece muy curioso cómo una canción de una obra tan lejana, sobre todo al oriente, de la nada es simplemente un... Es que realmente por más que sea alejada la canción, habla de ideales con los que todos podemos empatizar, libertad, básicamente, justicia, fraternidad. aquí es donde se cuestiona todo eso y por eso para mí esta era la discusión. Digo, si pensaban que era la primera canción, yo sé que están adecuados a eso, vivimos en lo que muchas veces se llama una cultura occidental, que ya también hemos hablado de que eso tiene muy sus entre comillas, pero esto era chino, oigan, y yo sé que abuso mucho de hablar a veces de Asia, pero pues aquí estamos uniendo dos cosas, si se fijan, son chinos, en Hong Kong, cantando en inglés, y hay mucho que hablar al respecto a eso, si se fijan, pero una cosa que es innegable, es con lo que quería empezar, es que si creemos que la revolución francesa no tenía un legado, o no tiene un eco, o no tiene precisamente una, digamos, una manifestación, acabamos de ver el video, acabamos de ver, o sea, esto es en el 2019, y posiblemente si no fue en el 2020 es por la pandemia, de hecho fue apenas unos mesesitos antes de que empezara la pandemia, en el caso de China se puso tan exenso, pero hay mucha razón por qué Hong Kong, por qué China, y por eso quería empezar con este video, porque si se fijan, aquel que diga, no, pues es que la revolución francesa fue, y ya, acabamos de verlo, sigue teniendo un impacto muy sustancial en la vida contemporánea, y ya al nivel en el que nos encontramos ahorita, donde nos conectamos cada vez más el mundo, si se fijan, este video habla mucho de lo que precisamente queríamos decir hoy, que la revolución francesa ha perdido, digamos, los límites que en alguna vez tuvo, o sea, si alguna vez nada más era Francia, y si en el siglo XIX después va a ser América Latina, y si después va a ser en los 50's, África durante la descolonización, y si ahorita son en Hong Kong precisamente hablando sobre el poder que tienen los chinos por la autonomía que están buscando, no sé si se dan cuenta, o sea, algo inició en la toma de la Bastilla que se convirtió precisamente en un efecto dominó, y eso es la capacidad de poder ir y manifestarse en las calles, si pensaban que eso era antes igual, pues créanme que no, ¿sí? Algo nos heredó la revolución francesa, en cada movimiento que veamos en las calles, hay que reconocerle, no estoy diciendo que en su totalidad, pero hay que reconocerle que la revolución francesa tuvo mucho, mucho que ver, ¿no? En cada manifestación, en cada pinta de pared, en cada monumento que se toma, en cada bandera tricolor, en cada himno, en cada grito, hay un ADN, ¿sí? Que precisamente nace con la revolución francesa, ¿sí? Un movimiento de 1789, uno de 2019, si se fijan tan ajenos, traspasados por un montón de barreras como el idioma, una canción en inglés, un musical, y todas las interpretaciones que esto hay que ver, pero si nos vamos al elemento más básico que es los franceses enojados contra el antiguo régimen, ¿sí? Ven que hay un legado importante ahí. ¿Qué tal? A ver, ahora sí, Miguel Ángel. Gracias, profe, ay, ya me emocioné, ahora sí, ya no se fría, ahora sí me da ganas de ir a pelear por las libertades y todo eso, ay, pero no voy a empezar de revolucionario porque me pongo idealista. No, nada más, este, quería resaltar el hecho que creo que es la globalización, ay, qué bonito, que nos pone un video de gente en Hong Kong que no se siente parte de China cantando una canción en inglés de unos franceses enojados y antes de que comience el video le sale un comercial de Samsung que son coreanos. Sí, exacto. Pero, y les digo, y todo eso nada más, eso es la globalización que se puede discutir en una clase de sociología, y lo podemos hablar así. Aquí lo que lo interesante es que a pesar de la globalización pudieron haber estado cantando una canción, una música, una rola coreana, están precisamente haciendo eco de una canción que emana los principios de la revolución francesa. Sí, entonces aquí lo más interesante es eso, que es, ahí es donde nos damos cuenta que la revolución francesa, por más europea que la queramos ver, se vino convirtiendo definitivamente en muchas partes del mundo en un sinónimo de búsqueda libertad contra la opresión. ¿Por qué? ¿Por qué le damos tanta importancia? Les digo, yo sé que a lo mejor estamos cayendo aquí en el idealismo, pero también estamos cayendo en algo que quería decirles antes de llegar a esas críticas sustanciales que existen a cómo ver la revolución francesa, y es, y no importar, si el lugar de la revolución francesa definitivamente se convirtió en un parteaguas de la capacidad del pueblo que hasta ese momento no tenía audiencia de hacerlo, de poder estomar las calles, o sea, eso fue algo que sí, definitivamente, insisto, le debemos reconocer a la revolución francesa, y tanto, décadas, siglos después, en lugares tan lejanos y tan extrañamente irreconocibles para algo así como puede ser China, sí, pues ahí los ven, sí, cantando, sí, casi, casi bajo una cocarda tricolor, ¿no?, este, ese tipo de sentimiento, y como ustedes dicen, en sí como que evoca un sentimiento porque, porque también nosotros somos parte de esa herencia, sí, de esa herencia precisamente de, de, de cómo la, la, la revolución oeste francesa definitivamente de algo, les digo, a lo mejor, hay muchas críticas en torno a, al universalista que es la revolución francesa, a lo mejor lo han de ver por ahí, tanto en los libros que les recomendé como en otros, se critica mucho eso, este, pero en definitiva, sí, heredó algo al mundo, que no heredó, por ejemplo, ni la revolución inglesa, ni la revolución en Estados Unidos, que porque habíamos dicho, porque al final fueron movimientos que parecieron que no, no realmente hacían cambios sociales, aquí los cambios fueron tan sustanciales, lo que estuvimos hablando en las clases pasadas, de cómo se movía la gente, las calles, contra, contra la iglesia, contra la nobleza, contra todo aquello que, que resultaba la opresión, yo sé que hubo contradicciones, y yo sé que hubo época del terror, yo sé que hubo guillotina, pero era inevitable, sí, lo que, lo que también generó este sentimiento de siglos y siglos de opresión por parte de un grupo social y una aristocracia que se hacía valer, y bueno, a tantos siglos de eso se sigue sintiendo, ¿no?, en ese sentido. A ver, Carlos, ¿qué ibas a decir? Lo siento, profe, es que se está tomando agua, me atrapó, este... Es que ya todo lo que iba a decir lo dijo usted, profesor, te... Yo sé que, insisto, yo sé que de principio está la globalización, pero también hay que entender que la globalización va a ser posible porque estos ideales van a permitir que los europeos y los ideales europeos también se puedan manifestar, o sea, a la larga vamos a ver que son cosas compartidas, porque dentro precisamente del ideal de globalización está el ideal de libertad, libertad de mercado, pero libertad al final, ¿sí? Y entonces, pues, eso es lo que veo, o sea, y sí, yo sé que... Y si generan ustedes un sentimiento, no es para sentirse culpables, porque muchas veces también como historiadores y como científicos queremos culparnos cada que tenemos un sentimiento de esta naturaleza, no decir, no, no puede sentirse, hay que ser objetivo, no, eso demuestra que como parte de una sociedad que creció con estos valores, todavía hay algo en nosotros que nos motiva de vez en cuando a cosas a las que no estamos de acuerdo y precisamente cuando vemos algo así decimos, sí, o sea, hay algo, un sentimiento que genera que yo quiera ir y manifestarme porque si lo siento que es un derecho y es un derecho que se ganó con esa lucha, es un derecho que se ganó con esa lucha desde antiguos tiempos, esta es una discusión que he tenido obviamente con amigos filósofos, sociólogos, algunos dicen es que, a ver, porque otros murieron tú también debes morir o cómo está el asunto, y digo, no, no se trata de eso, se trata de que en el pasado de los revolucionarios franceses, que después se manifestó en los caudillos de la insurgencia y así como les decía y en la descolonización de África y en los movimientos estudiantiles y en las luchas feministas y en las luchas obreras, estamos hablando de que lo que heredó Francia fue esa capacidad de hacerlo, de romper con el antiguo régimen como hasta este momento no se había logrado, y les digo, no se sientan mal si eso genera un sentimiento, yo digo que no, porque les digo, porque tampoco somos robots. Oiga, profe, y no se me llama la atención porque en alguna de las lecturas que hemos abordado lo menciona, que esa es la diferencia o lo que marca la distinción entre la revolución francesa y el resto de revoluciones o independencias que se presentaron después, porque pues deja un legado, ¿verdad? Deja un legado mucho más presente en los distintos países y tal es el ejemplo del video que usted nos puso. Sí, es eso, o sea, les digo, no hay que entender que precisamente esto es algo que pueda representar directamente la idea que estoy mencionando, pero como les digo, es un legado. Por ejemplo, aquí pone Margarita, sí, y de hecho la novela empieza en 1789 con Beljamber ya en la bastilla, ya en esta manifestación en particular en 1932, pero seguía evocando la misma revolución, por eso les puse el video, si se fijan, como ahorita vamos a ver, estas personas usaban los famosos pantalones largos que les llamaban los sansculots y la cocarda tricolor y los símbolos franceses, o sea, a pocos años de que la revolución francesa había pasado se seguía utilizando los mismos símbolos de 1789, yo sé que este es durante ya la segunda, este, durante el segundo imperio ya los albores precisamente también de la segunda república, pero si se fijan, va, o sea, el legado continúa. Sí, o sea, por eso veanlo, ¿no? Y por eso, véanlo así, o sea, cuando, por ejemplo, se critica, recientemente se critica mucho, por ejemplo, el valor de la revolución francesa en las insurgencias, yo pienso que por más indirecto que sea, las insurgencias estaban muy, muy alimentadas precisamente lo que había sido la revolución francesa, sí, lo que pasó también, los movimientos obreros y sindicalistas, yo también supongo que tuvieron mucho que ver lo que pasó en Francia, y les digo, y cada movimiento social no es por ser, digamos, este, determinista, cada movimiento social, pedacitos más, pedacitos menos, le debe a lo que se inició en Francia, o sea, le debe a lo que se detonó en Francia, sí, le debe a esa, a esa, a esa, digamos, este, chispa que en Francia dijeron, ya no más, sí, ya, ya no, ya se acabó, o sea, ya no vamos a permitir que seres que consideramos iguales nos digan qué hacer, sí, y eso es lo que precisamente ha detonado esto, y como ahorita decía también Arnoldo, no, y ahí es, y se convirtieron en universales símbolos como la fraternidad, la igualdad, todo eso precisamente pasó a ser parte de un vocabulario que indiscutiblemente ha dejado un legado en cualquier parte del planeta, yo me atrevería a decir que sí, porque en cualquier parte del planeta vamos a encontrar ese sentimiento de que no queremos ser oprimidos por otros, o me equivoco, pero aquí yo soy el profe, aquí no hay democracia, no, no es cierto, pues no se equivoca, reaccionamos, pero profe, no hay una diferencia entre no querer ser, o sea, en lo que concierne al impacto de la revolución francesa, no hay una diferencia entre no querer ser oprimidos y estar dispuestos a actuar para no ser oprimidos. A ver, a ver, a ver, me confundí, lo explícame un poco mejor. O sea, que en el impacto de la revolución francesa no sería más bien en lugar de que, o sea, que le dio de que las ganas a la gente de actuar para, en ese sentimiento de no querer ser oprimidos y que ese sentimiento ya estaba desde antes, no sé si me entendí más o ya me revolví, lo revolví más. Sí, ya me revolví un poco. Sí, a lo mejor te entiendo un poco de que ese sentimiento estaba ahí. Sí, legítimamente estuvo ahí, pero nunca se había dado un movimiento que pudiera expresarlo de forma cabal. Toda, creo que toda la primera parte de la clase revolución que les explicamos que no fue espontáneo. Sí, también creo que eso es lo que quiero explicar con esto. No fue que un grupo de franceses se les ocurrió ser libres. ¿Qué dijimos que hubo antes de eso? Ilustración, imprenta, reforma, renacimiento, o sea, todo eso llegó a un punto. Sí, llegó al punto de cómo era tres borrachos y dos locos en un bar, ¿cómo llegó ese punto exacto donde tres borrachos y dos locos llegaron a tomar un lugar que ni siquiera estaba ocupado por gente? ¿Se acuerdan que es lo que veíamos con la Bastilla? Sí, o sea, eso creo que también se explica con lo que vimos en clase, ¿sí? Que no fue algo así, ¿se acuerdan que por eso les puse el ejemplo de Menocchio? No fue Menocchio diciendo, y hoy voy a criticar la Biblia y a la Virgen María. No, fue todo un proceso que también desde Europa ustedes vieron en Historia Moderna y que se manifieste en su cabalidad aquí. Creo que eso también es importante que se aclare. Sí, no fue un grupo de franceses que hoy estamos aburridos, vamos contra el gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues sí, porque pues sí, no, 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 claro que no. Y por eso mi énfasis en los antecedentes, ¿se acuerdan? En la ilustración, en los ilustrados, en la economía, en todo, en el Renacimiento, en la Reforma, todos esos fueron armas. Pero si se fijan, ¿se acuerdan que veíamos pero nunca se llegaron a concretar? O sea, la Reforma nunca fue un cambio sustancial, el Renacimiento tampoco, la Ilustración tampoco. La Revolución Francesa como que ya fue eso. Y lo hizo posible. Sí, eso dice Margarita, es frustrante ver que, sí, eso nos habla de que, pues, el enojo sigue y hay cosas que han cambiado y otras cosas que, plano, no. Y, por ejemplo, lo hablábamos, ¿se acuerdan que también con esta cuestión de la Declaración de los Derechos del Hombre y cómo también las mujeres se hicieron valer? O sea, cómo todos los grupos sociales marginados, que era bien contradictorio porque, ¿se acuerdan que decíamos el tercer estado era la burguesía? Pero, pues, ahí es donde se dieron cuenta el tercer estado que estaban precisamente alentando a todo. Ellos eran los representantes de todo un grupo de marginados sociales que había en una sociedad demasiado jerarquizada como era la de finales del siglo XVIII. ¿Sí? Y por eso también el siglo XIX va a ser diferente y por eso también los imperios y repúblicas que vengan ya no van a poder ser iguales y por eso terminamos con Napoleón diciendo yo soy emperador pero me dan permiso porque ya el cambio ya se había hecho. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan eso? Dice, sí, soy emperador pero votan por mí para que lo seas. ¿Por qué quiere decir eso? Porque ya era imposible regresar a ese tiempo donde simple y sencillamente te imponías o por lo menos eso fue lo que la revolución francesa quiso dar a entender y si se fijan pues de una otra manera así ha pasado. Aunque no niego porque también sería estar ciego que sigue existiendo el autoritarismo y un sistema de jerarquías obviamente represivo en el planeta les digo sería ciego tonto y no sé qué más adjetivo poner pensar que así lo es lo cierto es que prevalece la idea de que esto no es correcto de que lo correcto es estos estos digamos este modelo precisamente en el que hemos que tiene sus críticas porque precisamente el Estado de Nación las tiene pero como los chinos en Hong Kong cantando esto sigue teniendo ese sentimiento y pongo el ejemplo de China porque ustedes lo saben que hemos hablado del pueblo chino ellos para ellos nunca ellos nunca habían tenido la capacidad durante todas las dinastías de criticar a las dinastías excepto cuando el cielo se los permitía por eso también los chinos de Hong Kong son particularmente distintos porque ellos estuvieron bajo el yugo inglés entonces les digo que esto pasa en Hong Kong también dice mucho pero muchos dicen que también eso como buena epidemia política también se está dando en otras partes de China sí si estudiamos el caso francés los famosos ¿cómo les llamaban esto? los camisas amarillas recientemente camisas amarillas y todos los problemas que ha habido también de racismo sobre todo por la por tanto la población musulmán y la población afrodescendiente que ha estado llegando ha vuelto otra vez a que Francia no sé quién me puso por ahí un meme creo que fue no sé fue el semestre pasado que salió un noticiero por todos los disturbios que hubo en París dice París conociendo una violencia que jamás había visto y luego el meme sale a respira así con cara de por toda la violencia que ha habido en París en los últimos años por Dios es el origen de todo este tipo de cosas pensar que ahí no te das cuenta no lo reportaron les falta estudiar historia los míos francés son fieles a ese legado y menos conflictos salen a las calles como lo fue con los chalecos amarillos sí les digo en las claseras esa pedaza ahora que me doy cuenta lo realmente amarillista desinformado es decir en cualquier país del mundo de que estamos subiendo una violencia que jamás se había visto pues ahorita está medio ya cañón decir eso luego de dos guerras mundiales un montón de limpiadas étnicas y todo lo que ocurrió en la historia está medio difícil encontrar una mayor violencia que eso y que no sea directamente la destrucción de la especie sí pero busquen por ahí esa nota esto estuvo genial así de París bajo una violencia que jamás había conocido y todos así como que de hecho para los que no somos de historia sabemos que ni se le acerca no sé si vieron el caso también por ejemplo en Francia de ese maestro que fue decapitado porque estuvo precisamente hablando como buen francés de la libertad de expresión y demás y la presencia musulmana que ha sido bastante agresiva como criticó lo que pasó con la revista Charlie Hebdo y todo lo que se dio contra la contra la como se llama la figura de Alá y pues unos fundamentalistas musulmanes lo agarraron en la calle y lo decapitaron para que vean que ser profesor también de historia tiene sus riesgos eso cuando vi esa nota no sé si se las puse algo parecido están sentándose mucho con el extremismo del musulmán y a eso también ha llevado una escalada a las tropas que se ven a Medio Oriente ¿por qué fue entre 2015 y 18 cuando hubo un montón de atentados y un concierto en Ariana Grande fue porque igual una revista como medio intelectual francesa quiso hacer una sátira y hacer ahí un meme ilustrando a Alá y si es eso todo eso ha generado esa escalada de violencia en Francia lo que dices Miguel y entonces ahí es donde nos damos cuenta lo encontrado es que están dos ideologías están opuestas los franceses que han prácticamente formado la libertad contemporánea o sea por lo menos la han definido no les digo que ellos la crearon pero la han definido y extremistas musulmanes que han estado tan abstraídos de eso entonces ahorita hay una migración musulmana hacia un país como Francia y su historia entonces el encuentro ha sido inevitablemente violento porque tienes precisamente a caricaturistas que aludiendo a su pasado y a su historia dicen nosotros criticamos a quien sea hicieron una caricatura y no pensaron no pensaron porque no lo pensaron que hubiera esta reacción por parte precisamente de la población musulmán en Francia y que eso es lo que yo creo que trae en jaque ahorita bueno aparte de la pandemia yo no trae en jaque a todos pero hasta antes de la pandemia si se acuerdan ese era uno de los problemas con toda esa violencia y actos terroristas que se habían dado yo me acuerdo incluso estaba creo que un partido de la selección francesa cuando fue también esto de los que estaba jugando Guignac me acuerdo porque Guignac metió un gol así todos festejados y luego que se afuera se oyen así ruidos entonces pensaron que eran celebraciones no hombre si díselo después originó un atentado durante un amistoso de Francia ese es el partido de Francia contra Alemania pero no sé si dan cuenta porque estamos estas dos sociedades con rumbos distintos y eso eso es lo que ha traído la globalización de problemas que cuando encuentras a dos culturas totalmente opuestas en su formación y en su pensamiento es el inevitable choque si lo de Xi Jinping que ahora es presidente vitalista te les digo todo eso es inevitable no pensar que cada manifestación tenga su eco en la Marselleza ahora sí que aludiendo al libro de Hoswell que así se llama los ecos de la Marselleza bueno vamos bien todavía les quería poner una presentación iremos bien siempre que podemos escuchar a la gente cantar vamos bien dice aquí Margarita en Real México tiene una larga trayectoria de movimientos revolucionarios de los cuales no se hablan en los libros de historia oficiales sí, eso es a lo que voy piensen en todo movimiento social en México incluso aquí en Monterrey sabes Margarita porque también es una de las cosas que a veces nos ven aquí como agachones es una cosa que me frustra no, aquí en Monterrey no hay conciencia social ni movimientos estudiantiles espérense espérense sí, aquí hubo movimientos nacionales que nacieron aquí uno de los primeros movimientos estudiantiles por lo menos que yo he rastreado fueron aquí en Monterrey que fue el del 2 de abril de 1903 un grupo de estudiantes de colegio civil se manifestaron contra Bernardo Reyes en la Plaza Zaragoza y adivinen cómo terminó como buen movimiento estudiantil desde el Palacio Municipal y desde el Casino Monterrey disparándose a los pobres y además les digo movimientos obreros desde Fundidora Ferrocarriles a veces también aquí no se vayan tan lejos aquí la ciudad tiene una trayectoria de movimientos sociales que se ha conmovido disminuido por la idea de que las empresas gobiernan y eso es una historia no contada pero pues ahí se las encargo sí, sí Monterrey y por eso les digo no nos vayamos tan lejos no nos vayamos a México vámonos a Monterrey que ya ven que tenemos esa como que esa desgracia de ser vistos como como una sociedad que no no este no reacciona ante los movimientos sociales no, son unos agachones y demás tranquilos aquí muchos movimientos sociales tuvieron su su este origen y para mí incluso de la misma revolución en una en mi tesis lo propuse y ya me imaginarán ya se imaginarán cómo me fue cuando cuando fui a Veracruz y a Sonora donde están Cananea y Río Blanco que es donde ellos han visto los movimientos sociales más importantes de la revolución no, esos fueron en 1907 aquí en 1903 hubo uno pero bueno ya les estoy hablando de mi tesis aunque eso es lo que van a ustedes a hacer ¿qué más? ¿qué más Miguel? Justamente sobre lo que menciona es bastante lindo pensarlo cómo tenemos estas herencias en occidente de la revolución francesa sobre esta libertad que existe para manifestar la opinión y el desagrado y que es justamente que todavía no llega en Rusia porque hace un par de semanas sale en RT que dispersaron unas manifestaciones porque no fueron aprobadas por el gobierno las manifestaciones no necesitan ser aprobadas por el gobierno eso son justamente una manifestación si de Rusia no hablemos porque Marat se vuelve a morir el mundo es gangsta que estás protestando en Rusia sale el logo de Lively y aún así fíjense aún así que eso es lo interesante también en Rusia es que por lo mismo que también de que se prolongó bastante su apertura el movimiento revolucionario ruso tal vez solamente va a ser comparable con el francés por ahí en el libro este los ecos de la marsellesa de Josvin él menciona si hay un movimiento que se le parece al francés va a ser la revolución rusa el 17 y yo creo que por eso prolongaron tanto estuvieron tan tan encerrados y aislados de la idea de poder abrirse que pues en proporciones iguales estalló porque lo saben digo si estamos la revolución rusa si nos guste o no si digo les guste muchos o no es el movimiento social más importante del siglo XX si y en ese sentido vamos a ver que también se repitieron muchos patrones que precisamente se habían repetido en Francia pero bueno a ver Derek hay alguien más con la mano levantada pero es que no los veo porque son tantos antes de Derek perdón es que antes había alguien y no le había dado la palabra ah si pero era yo si por favor es que no no te vi ah no no se apuré nada más quería decir es que ahorita que está hablando justamente de las protestas desde un principio pensé en lo que fue Nuevo León porque justamente dijo que había muchas protestas aquí y recuerdo mucho que mi abuelito me había dicho que por ahí de los sesentos cuando comienzaba esto los movimientos estudiantiles más que nada muy fuertes aquí en México él estuvo aquí en Nuevo León estudiando y dice que protestaban pero que en colegio civil o sea se ponía muy muy fuerte todo y decía que muchas veces salían corriendo por las granadas que les aventaban y de hecho mi bisabuela era maestra y él decía que a los maestros como los eran como que amenazados que tenían que tener mucho cuidado con lo que decían y que o sea les decían que ellos no podían protestar y no sé qué pero pues como él decía o sea los estudiantes no se quedan callados pero decía que así se pone algo muy fuerte y dice que sí o sea que que no se habla mucho pero que también era mucha la brusquedad que había aquí con las protestas sí sí que yo yo insisto y si quieren láncelo como como proclama del profesor y que me escuche rectoría como está grabando y se los digo a ustedes porque son los futuros historiadores eso de que tenemos un pasado pacífico y que aquí no pasaba nada y que no había huelgas y que todos estamos de acuerdo mentira mentira absoluta sí hay un pasado de lucha social en Monterrey que no se quiere reconocer actualmente que es otra cosa pero lo hay existe y está ahí sí de hecho les toca a ustedes a lo mejor darlo a conocer porque yo ya me cansé ya me cansé de hecho a la tarde tengo una presentación del libro y lo voy a mencionar es como cuando dicen que en el pasado todos eran súper católicos y súper y súper castos y súper santos ya ves que hay una especie de imaginario colectivo de pensar que el regiomontano es así como que ultraconservador y alineado totalmente mentira 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 si lees la historia no mentira o sea yo creo que tenemos la sangre de Agapito Treviño en las venas si saben que fue Agapito Treviño ay profe sí sí y si yo sí considero que traemos su sangre y su herencia sí o no tenemos la sangre de Agapito Treviño en las venas traemos la sangre de toda esa gente que eran bandidos y que decían no 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 contra el Estado ahí está ahora sí perdón verá que se me olvidó la pregunta así que no me acuerdo qué es lo que le iba a decir perdón por cortarte la inspiración pero es que aprovechando eso voy a comentar también algo al respecto a los movimientos estudiantiles a mi papá sin ir muy lejos le tocó que en su escuela entrar a la policía y hasta matar estudiantes y ni siquiera en movimientos ni nada simplemente era la policía como diría un programa de filosofía intentando extirpar por la fuerza el como se el hay como se llama la infección marxista sí ven ni siquiera le estoy contando algo que no les hayan dicho sus padres o tíos o abuelos o sea hay un principio de lucha aquí o sea mi papá fue ferrocarrilero y él también viene de una de un sindicato que salía corriendo a cada rato porque híjole o sea la lucha era tremenda y tenemos la colonia tierra y libertad y una colonia completa que precisamente se opuso al estado y ahí está todavía con una escuela con una universidad que se llama Emiliano Zapata sí en Monterrey no tenemos ideales sociales claro y está una colonia que se llama tierra y libertad y con una universidad que se llama Emiliano Zapata vuelvan a decir esa mentira les digo sí pero yo digo que es una mentira fabricada por obviamente por carta blanca de pensar que aquí nada más nos importa la carne asada y el fútbol les digo mentira perdón que lo repita tanto ya te acordaste de récord sí sí le iba a comentar con respecto a China y a Rusia no sé qué opina usted estoy compartiendo algo que había escuchado que así estaba yendo de que un creo que era un video que estaba criticando de que específico China que en los que tienen a las comunidades musulmanas de por ahí donde se filmó la película de Mulán que hablaba sobre que que es interesante como en lugares muy étnicamente diversos y con mucha población y con vastos territorios que andan así como que difíciles comunicarlos y unificar y unirlos como China y Rusia que son los dos ejemplos que usa o sea se han necesitado medidas autoritarias para mantener el orden y no sé si usted piensa que si es que si ha sido una necesidad porque si vemos a Rusia y China o sea autoritarios 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 a lo mejor a lo mejor un poquito el liberalismo por ahí por allá pero si un autoritario si no sé qué opina usted se me entrecorta repíteme bien la pregunta es en esta población o si puedes hacer más sí que en estos lugares donde hay mucha población mucha diversidad cultural y terrenos así muy muy vastos que había comentado esa persona que se ocupaba el autoritarismo para mantener bien bien mantenida la sociedad y el estado no esa es una creencia totalmente de la república popular chino si vamos a China y a Rusia si han seguido con esa tendencia no para mí es pretexto ese es un invento de la república popular de que es que tenemos que imponernos porque si no no hay orden no es lo mismo pasó en el Tíbet o sea en estas regiones a lo mejor no se conoce tanto porque como les digo no hay no había artistas detrás de ello pero yo lo veo como un invento eso de que sin autoritarismo no hay control no me convence eso yo lo veo como China siempre tratando también de que no los derechos humanos no se manifiesten tal cual es algo que les está estallando ya por eso el video este tenía que ser Hong Kong porque va a iniciar pero van a ver y no es profecía es más bien una comprensión de la historia no tarden que estos movimientos sociales en otros niveles por ejemplo no nada más aquí que yo creo que eran más estudiantes sino también obreros y mujeres van a empezar a manifestarse más cada vez más en China porque esto de de ese discurso que tienen autoritario de que es necesario no no se lo traga a nadie y lo mismo que hizo Xi Jinping de ser presidente de vitalicio pues incluso en Rusia también con Putin que prácticamente también actúa de la misma forma similar no han evitado también que se den protestas sociales y es que los dos países reconozcamos sus intentos también por tener el control bajo estos autoritarismos pues también son precisamente detestables por ejemplo en Rusia que la iglesia ortodoxa todavía está muy fuerte de que hace poquito veía sigue siendo un crimen mostrarte como homosexual y todo ese tipo de cosas siento que por más lo que hemos estado hablando por más que lo prolonguen lo único que van a provocar es que el estallido sea con más fuerza yo creo esa es mi opinión yo no creo que el autoritarismo sea digamos eterno Anuelo yo no sé de dónde vengan esas ideas del autoritarismo y los territorios grandes pero al menos la primera vez que creo haber leído algo directo sobre eso fue curiosamente del contrato social hay una parte casi al final creo donde Rousseau empieza a hablar acerca de cómo influye el clima por así decirlo en los estados de una manera que bueno si lo vemos hoy en día yo creo que hasta podría ser casi medio pseudocientífica pero había una en concreto que decía los estados entre más grandes sean y tengan más población van a requerir a técnicas más autoritarias porque son mucha gente y mucho espacio y no lo pueden controlar a todo tan directamente recuerden que los ilustrados por eso al principio también estaban muy eran estaban muy digamos en contradicción con la democracia porque ya cuando se pensaban se pusieron a pensar las libertades que estaban dando y empezaron a poner así pero edad pero sexo pero pensamiento no ese es parte precisamente también del debate democrático pero bueno yo a lo que voy es que creo que como sociedad vamos más al otro lado que al otro aunque tengamos nuestros nuestros vaivenes que es lo que se ve ahorita por ejemplo con obviamente estamos ahorita en un renacimiento malo de la derecha en el mundo lo vemos lo vimos con con Trump lo vemos con Bolsonaro con Putin con Xi Jinping son personajes que definitivamente se muestran antiliberales en el sentido estricto de las cosas no sé si eso sea una tendencia pero lo que no es tendencia lo que es una constante a eso voy es que los movimientos sociales no paran cuando esto se da de esa manera o sea piensen en siglo XX lo que va a decir lo que ha estado pasando no creo que tenga que decirles por ejemplo la lucha feminista que actualmente agarraron fue una fuerte ímpetu pues es producto también de un patriarcado obviamente decadente y que precisamente se asume en el poder de una forma que es contraria a lo que se busca y bueno por eso insisto que aquí en lo que vimos de la revolución francesa está el entendimiento yo le pongo así está como que lo orgánico esta hélice de ADN donde nos lleva así porque fue posible gracias a esto en algún momento y bueno y lo que les decía ahorita por eso les digo ni siquiera irnos tan lejos aquí en Monterrey insisto por muchos años me refiero sobre todo desde yo le doy desde que cerró fundidora porque cuando cierra fundidora cierra como que el principal núcleo de lucha obrera en la ciudad eso fue en el 86 de los 90 para acá se ha construido la idea se construyó si no se construyó se construyó la idea de que aquí nada más nos interesaba la carne esa del fútbol y ir a McAllen y eso y se nos fue borrando fíjense para que vean se nos fue borrando el pasado social y de lucha social que había que ya me están diciendo aquí todos los comentarios yo mi tía mi abuelo mi papá ahí está les digo ni siquiera les tengo que inventar nada hay un pasado que está ahí pero como que de repente se nos olvidó y nos han hecho creer que aquí no, no hacemos nada de eso así que eso pasa en la UNAM y eso pasa en otras universidades les digan no voy a hablar porque si no la rectoría me va a correr y no quieren que su clase se termine aquí o no o tal vez sí ahorita de repente le entra una llamada al profe y lo saca de la llamada mañana el profe renunció nos van a decir a nosotros el profe renunció ahora van a llevar ahora van a llevar clases de de cómo prender el carbón imagínense no se supo porque hace unos años hubo un diplomado para hacer carnesada en las facultades biológicas Dios santo ya me dolió la cabeza como hacer carnesada como todo buen regio y cómo vestirse y cómo tener pose acá de chico mi rey y es el maestro que les van a poner mañana pero bueno vamos a terminar la clase en 10 pasos la clase mientras podamos entonces vamos a llevar la clase mientras podamos les traje una presentación con algunas cosas precisamente de los símbolos de la revolución déjense en particular no me acuerdo cuál es la lectura en particular lo tomé no es tanto la revolución francesa sino creo que sobre la ciudad y habla precisamente de los efectos de la revolución en la vida cotidiana él dice durante la revolución francesa las fronteras entre la vida pública y privada eran muy inestables debido a la invasión de la esfera de las vidas consideradas como privadas por parte del espíritu público de lo público perdón ahí me repetí de otra manera la revolución francesa va a significar un cambio en la vida cotidiana de los franceses pero su influencia mundial también nos va a hacer ver el impacto a nivel global que esto va a generar por ejemplo unas cosas va a ser el divorcio el divorcio que para ese momento se va a permitir por la creación de este estado laico y la república es una de esas cosas que parecen a lo mejor no importantes pero lo son porque le daban una posición relevante por ejemplo a las mujeres en relación a divorciarse que a veces nada más estaba privilegiada para los hombres y en muchos casos esto también va a ser digamos innovador porque ni siquiera se podía hacer tal cual la gente seguía hablando mal de la gente que se divorciaba entonces a pesar de que la gente se divorciaba siguen viviendo en el mismo lugar y en la misma casa era algo muy extraño de lo que se menciona por aquí bueno dice los símbolos empezando por la bandera de la revolución francesa se va a convertir en pionera de los símbolos revolucionarios antimonárquicos en este caso la bandera tricolor era una mezcla de antiguo régimen con el nuevo régimen identificado con la ciudad de París que ya habíamos hablado de eso la marseilla es otro símbolo pero este 1792 pero hasta 1792 es que va ya con un gran entusiasmo que se abriman en Francia y que estaban orgullosos de su revolución esto aparece hasta 1792 y si esto se revería justamente el canto de los marselleces los marselleces que llevaron a París compuestos por Rueble e Isle como canto de guerra para el ejército del rey y que pronto se convirtió en el canto de la revolución que bueno aquí viene un fragmento de la marselleza que pues sí así como creo que ahorita era Miguel que decía pensé que íbamos a ver la marselleza pues sí o sea si vemos la marselleza no es muy diferente también a a ese ese pensamiento que veíamos ahorita con el con el musical de los miserables marchemos hijos de la patria que ha llegado el día de la gloria el sangriento está en la tiranía está ya levantado contra nosotros no vamos bramar las campiñas a esos serosos soldados pues viene a degollar a nuestros hijos y a nuestras esposas a las armas ciudadanos formad vuestros batallones marchemos marchemos que una sangre impura empapa nuestros urbos o sea si se fijan estos conceptos de ver a la amenaza por parte precisamente de la nobleza de ver precisamente las armas como el vehículo de la libertad bueno pues este pues es parte de esta de esta idea famoso cuadro de libertad que también este no es propiamente de la revolución del 89 también de de ya la la primera mitad del siglo XIX como la que hablábamos ahorita de otros emblemas patios fueron gorros de independencia gorros frigios fases romanas árboles de libertad uniformes de largos pantalones que eran los excluidos usados por los patriotas y los altares a la patria por ejemplo este este me gusta este símbolo porque si se fijan representa mucho lo que estamos hablando primero pues ahí en francés unidad indivisible de la república libertad igualdad fraternidad la muerte esas esas palabras ese vocabulario se convirtió como en una constante en la revolución incluso en los años posteriores aquí vemos a los que precisamente usaban estos pantalones largos porque los los nobles ahorita les muestro una foto usaban unos pantalones cortos que eran los que precisamente los de digamos los hacían ver más elegantes entonces los los pues no usaban esos calzones por eso era algo así como sin calzones y no sé si ven las fases romanas y el gorro frigio que son símbolos también de la antigua Roma pero que precisamente aquí funcionaban muy contrario a lo que trataban de representar en Roma si se acuerdan esto de las fases romanas alguien alguien sabe de qué significaba alguien sabe de qué significaba la fase romana o nadie este que está aquí atrás como columna nadie nadie ah sí este son los símbolos que se dan los guardias de los cónsules pero que eran en particular las fases no sé si alguien sabe exactamente eran dictaminada quien tenía el poder si mal no recuerdo durante el mes los costos eran dos y se tornaban de que este mes yo voy a tener como que el primer lugar y este mes lo tienes tú y el que tiene la fase y representaba eso pero la fase en que estaba hecha la fase no sé si alguien era madera y una hacha arriba creo voy a silenciar aquí por favor porque se oye mucho ruido sí eran era una hacha y eran las varas con las cuales se azotaba a los esclavos todas unidas de hecho aquí se alcanza a ver un poco a lo mejor si buscan por ahí y ponen la imagen de lo que es la fase pero eran todas varas unidas amarradas y con un hacha arriba eso simbolizaba el poder porque precisamente una vara pues por sí sola se rompe pero todas juntas representaban una unión indivisible que por eso precisamente le da la fase y entonces era así como se representaba digamos un poder les digo curiosamente es contrario porque como yo entiendo en Roma se usaba como una forma de amedrentar de decir no tengan miedo porque precisamente esto es el poder pero en este momento representaba más la unidad del pueblo de ahí supongo que lo va a retomar Mussolini para el partido Difacia que es justamente más o menos el logo esa imagen que está ahí detrás del masismo si es el mismo pero sin el gorro frigio que el gorro frigio era más precisamente adherido a las a la revolución francesa con la cocada de tricolor y los símbolos de París y demás si es el mismo símbolo de hecho por eso va a ser el fascismo porque precisamente se basaba en esta idea de las fases como una unión divisible es curioso les digo porque es un símbolo que ha tenido como que tres momentos no se lo fijan el imperio romano durante la revolución francesa y durante el fascismo italiano y con significados distintos pero digamos que si podríamos decir que hay uno en común es la unidad que representaban precisamente todas estas varas porque les digo eran varias varas unidas con las varas precisamente se golpeaba a los esclavos pero una vara las rompías juntas no entonces representaban eso unidad y las fases precisamente bueno en este momento era la unidad de los revolucionarios y en el momento del fascismo italiano pues es la unidad del partido y que también bueno ya veremos también al fascismo bueno espero que nos de no si ya tenemos que avanzar para llegar a ese punto todavía nos falta clase pero a veces me empanico porque nos falta mucho y apenas vamos en el siglo 18 bueno este que más la vestimenta adquirió un significado político desde la junta de los estados generales el tercer estado siempre vestía de negro y modestos en sus ropas y el brillante de su grupo de diputados de la nobleza con sus sombreros adornados sus plumas en cajes y sus adornos dorados era obvio si imagínense la junta de los estados generales iba a la nobleza pues acá con sus ropas súper elegantes y el tercer estado tratando de mostrar distinto aunque ya saben era la burguesía tampoco es que estaban muy muy pobres pero si demostraban digamos una austeridad distinta de consecuencia de esto es que la sencillez se convirtió en símbolo de patriotismo es cierto o sea vestir de forma de la nobleza era símbolo también del antiguo régimen algo que no se permitía o se veía mal las mujeres patriotas llevaban el paño del color azul real con un sombrero de filtro negro cintillo cocarde tricolor esta es la cocarde que creo que si la ven está presente prácticamente en muchos en muchos elementos de los revolucionarios la traían a veces aquí en la en la cabeza o lo traían en la ropa lo traían en varias partes el hombre dice no se definía con tanta precisión se puede identificar a los moderados y a los aristócratas por el desprecio y el uso de la cocarda a partir de 1792 el gorro rojo la caramañola y los pantalones largos parecían definir al sansquilón que es lo que les decía y ahorita lo vemos resumen una mayor libertad de usar la vestimenta que se quisiera aunque paradójicamente se obligó al uso pero en general condujo una libertad más libre y ligera de vestirse en caso de las mujeres aumentar la superficie de la piel desnuda que se exhibía porque las mujeres con eso estaban siendo pues contrarias precisamente al poder entonces mostrar más piel era mostrar precisamente también su desprecio al antiguo régimen por eso el famoso símbolo de la mujer guiando a la libertad donde precisamente muestra el torso una forma precisamente revolución o sea es una forma de rebeldía contra un régimen que por lo general era así ven la imagen de los nobles que es la imagen que está a la derecha totalmente vestidos y con una ropa exageradamente elegante vistosa muy sobre todo nutrida y mientras tanto el tercer estado que con una digamos austeridad mucho más notable vestidos precisamente como habíamos visto de negro sin tantos retoques y bueno así es la diferencia entre el tercer estado la burguesía y la nobleza entonces pues la vestimenta no sé si se fijan que ese es un tema bien interesante nada más que yo no estoy muy digamos informado al respecto a lo mejor alguien aquí sí ustedes saben representa a lo largo del tiempo todo es todo un simbolismo y en tiempos de la revolución era también todo un llamado a la rebelión sí sobre todo precisamente las diferentes formas de vestirse vamos ya están poniendo acá las cosas que no ah bueno déjenme ver si hay algo que nos ayude sí y ya todos juntos les digo era la unidad lo que dice Drake ok 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 y aquí están los asquilot que les decía miren aquí se ve por ejemplo un noble y un personaje precisamente que se le llamaba asquilot usaban los pantalones largos y estos de rayas hasta el suelo y en cambio un noble los usaba precisamente hasta las rodillas que estos eran precisamente culiut o calzones y por eso se decía que ellos no usaban esto y usaban pantalones largos o sin calzones que a eso se refiere en particular entonces es curioso porque yo al principio pensaba que era más al revés no era esto digo al principio cuando hace mucho hacía este curso entonces los asquilot curiosamente son los que usaban pantalones largos sí y los porque la aristocracia usaba estos calzones ajustados que precisamente llegaban a las rodillas y no sé si se fijan por ejemplo la diferencia no nada más está eso sino también el símbolos como la cocarde el gorro frigio los pantalones de hecho creo que aquí están apresando que es una es una como viñeta connamorativa al arresto de Luis XVI les fijan como le están humillando le están poniendo así como que un gorro frigio así portate como raza no no seas tan tan aristócrata ok que más decoración con los objetos del ámbito privado sucedió lo mismo que con la indumentaria en las casas de los patriotas acomodados se podía encontrar camas estilo revolución sí o estilo federación y las porcelanas y losas eran decoradas con dibujos o vientos republicanos no sé cuáles son las camas estilo revolución ahí me perdí por ahí lo puso el autor pero tengo que investigarlo mejor no sé qué era tener una cama revolucionaria la verdad no sé si ustedes tengan camas revolucionarias su estilo federación pero la mía es todo era decorado con elementos alusivos a la revolución cajas espejos cofres hasta orinales se adornaban con escenas de libertad la igualdad la prosperidad y la victoria en formas de diosas o jóvenes adorables no se quiere decir que fue sustituido por completo el adorno los adornos cristianos pero sí hubo un cambio radical por lo menos hasta la era napoleónica donde hubo una par relativa hasta la iglesia eso también los elementos cristianos ya empezaban a ser menos evidentes por eso empezaba también a regresar el mundo clásico porque lo veían como más neutral al mundo cristiano que precisamente se representaba como parte del antiguo régimen entonces por eso también aquí vemos el regreso a lo clásico que con napoleón se va precisamente también a centrar más que es el neoclasismo dice en el lenguaje una de las ideas básicas de revolucionar era crear un estado o nación que se alejara de la idea de vasallaje que representaba el antiguo régimen y una de las cosas primordiales fue que era un idioma único por lo cual se trató de que el idioma oficial fuera el francés dejando de lado el flamenco el bretón y el vasco idiomas que se contaban en Francia fíjense en algún momento se pensaba unificar el lenguaje en todos los lugares pero bueno aquí al final por lo menos se logró en Francia así como en Francia así como en España y en Italia y en otras partes se hablaban diferentes idiomas o a veces variantes de un solo idioma como el caso del español o el francés una de las cosas que precisamente va también a heredar la revolución francesa es que con este concepto de unidad entonces tenía que imponer un idioma y pues se imponía el que más digamos se pudiera hablar que en el caso del francés pues era el francés y se dejó al lado el flamenco el bretón y otros esto precisamente también va a ser una práctica que van a aplicar los estados nación aunque si se fijan o si se ponen atención o han ido a Europa todavía sigue siendo un problema la variedad de acentuaciones y de idiomas que hay ya ven en España el vasco el catalán el español el español cefardí un montón precisamente de variantes aunque el oficial es uno de hecho no sé si han tenido oportunidad yo supongo que sí a lo mejor de tratar con alguien que es español le choca que les digan español cuando son de Cataluña y sobre todo porque para ellos por ejemplo por los movimientos también medio independentistas que ha habido que no se han podido consolidar pero ahí están pues ellos también ven a hablar catalán como una forma de rebelarse contra el poder español ya ven todo esto de los cacerolazos que hubo hace unos cuatro años por ahí ni siquiera tanto y otro aspecto importante del idioma es como empezó a ser más coloquial y personal la gente caminaba por las calles y se saludaba de tú ya no de usted o señor que era como se hablaba en el lenguaje del antiguo régimen porque siempre es hablar de la nobleza como oh señor oh el noble ahora precisamente se hablaba más de tú incluso se dejaba de hablar de forma digamos personal y se hablaban por ciudadano porque eran símbolos de la sumisión los más patriotas se llamaban por ciudadano el cual imponía la idea de que no hay nombre o distinciones sino más bien que todos son iguales así como con la revolución rusa van a ser camaradas además de empezar a utilizar más groserías en lenguaje popular y vulgar tanto en la calle como los discursos políticos y hacen actos públicos o en los periódicos que ahí les había dicho Batkin es uno de esos historiadores que menciona la revolución francesa le permitió a la gente liberar su idioma y usar palabras malsonantes en lugares públicos y que no se escuchara mal porque se veía como parte precisamente también de esta rebelión contra el antiguo régimen dice por último no menos importante los nombres personales empezaron a cambiar el símbolo de desprecio del antiguo régimen la gente usaba o se cambiaba el nombre a personas revolucionarias porque la gente se llamaba que Luis que Jacobo que Enrique o sea nombres así de viejos aristócratas o reyes o lo que sea y entonces ahora se ponían nombres revolucionarios como Bruto Mucios Caviola Marat Gempes o Naved o Beteved o Mesider y en algunos casos más extremos nombres como zanahoria repollo lechuga otras verduras y frutas que eran como simples porque precisamente eran nombres que eran contrarios a lo que representaba el régimen entonces se ponían o seudónimos o nombres que precisamente representaran todo lo contrario nombres que representaran la naturaleza por eso estos nombres y se los juro que así dice el autor zanahoria repollo imagínense llamarse ese repollo dice libertad religiosa la libertad como nuevo régimen debía incluir entre sociedades básicas la de la tolerancia religiosa paradójicamente esta libertad se contradicía con la de eliminar las antiguas prácticas religiosas de la iglesia católica francesa por una parte se le pidió a los sacerdotes jurarle al altar a Francia y a su constitución y no al papa o a Roma de hecho en 1793 se abolió el cristianismo proclamándose el culto de la libertad y la razón en la catedral de París se adoró a esta personificada en una actriz prostituta según algunos puesta en el altar mayor que ya un poco les había hablado de eso por otro lado se dio la libertad a protestantes y a judíos a quienes no eran vistos en las sociedades francesas del antiguo régimen el calendario bueno esto de la libertad religiosa perdón si lo pasé rápido ya un poco les había hablado pero bueno era parte de eso por eso uno de los estatutos estamentos nuestros estamentos que más sufrió con la revolución francesa pues es el clero y la toma de iglesias y también como muchos fueron a parar a la guillotina el culto religioso también hizo que muchos se convirtieran en deístas eso aquí no lo mencioné que es eso de deístas bueno personas que proclamaban que había una religión pero no la religión cristiana creían en un dios pero no en el dios cristiano este que más calendario durante la revolución francesa el pueblo quiso liberarse de sus opresores y es en este ambiente precursor de la abolición de la monarquía y de la nobleza en el que empieza a cuestionarse el calendario gregoriano utilizado hasta entonces los primeros ataques contra el calendario convencional ya se habían producido en 1785 y 88 existía cierta intención de independizar el calendario de sus implicaciones cristianas después de la toma de la bastilla en julio de 1789 las demandas para la reforma del calendario se hicieron más poderosas sin un principio nuevo calendario de empezar el primer día de la libertad ¿cuál es? pues el 14 de julio de 1789 pero se dieron cuenta que pues no porque ellos querían hacer un calendario solar y pues eso no empieza en julio empieza en enero así que entonces se hicieron esto este es el calendario este entra en vigor el 24 de octubre de 1793 y fue abolido en agosto de 1885 por Napoleón fíjense Napoleón le dio para atrás yo creo que ¿por qué? porque cuando se convirtió en emperador se dio cuenta que también era muy difícil de aplicar y que otros lo pudieran seguir pero por algún tiempo funcionó y fue un calendario bastante interesante porque lo que buscaba este calendario era ser como que muy digamos neutral y adecuarse precisamente a lo que pasaba cada mes entonces los días debían ser pues la base del sistema de medidas entonces no eran siete días eran diez primi d, duod, tridi cuartidi, quintidi ya se imaginarán hasta el diez esos eran los días y los meses ahí es donde estaba lo interesante se asignaron tres meses a cada estación todos de idéntica duración de 30 días los tres meses del otoño se llamaron vendimario que es el mes de la vendimia porque es lo que pasaba en el otoño brumario era el mes de las nieblas porque es lo que había en otoño primario mes de los hielos los meses del invierno nivoso mes de las nieves pluvioso mes de las lluvias ventoso mes de los vientos de los meses de la primavera germinal mes del brote de semillas floreal mes de las flores y pradial mes de los prados y los meses de verano mesidor mes de las cosechas termidor que es el mes del calor y fructidor mes de los frutos ¿cuál es el problema con este calendario? queda demasiado francés y pues ustedes saben pues hace calor en Francia ya pero pues acá imagínense aquí nada más tendríamos dos meses en Nuevo León el mes del mes de primario y el mes de termidor o sea pues hace calor resumir pero el problema saben cuál era con este calendario que era de 30 días con estos meses entonces para hacer un calendario solar le sobraban o le faltaban mejor dicho cinco días al final del mes de fructidor al final del verano debían añadir cinco días adicionales o seis cuando el año era bisiesto ¿qué se hacía en esos días? pues los daban como festivos y eran los días festivos de la virtud del saber del trabajo de la razón de la gratitud y si era bisiesto día de la revolución está padre imagínense profe voy a faltar a clase porque me tienes día de la razón bueno es mejor que faltar porque no sé porque es miércoles de ceniza y el sistema metrético decimal no es parecido a lo que hacemos con el día del trabajo el labor de sí el labor de pero nada más que quiera un significado distinto porque era el trabajo visto desde el punto de vista de la ilustración y aquí el día del trabajo es referencia a los mártires de Chicago a la lucha sindical aquí era más bien el trabajo desde un punto de vista ilustrado o sea es al trabajo no al trabajo y la lucha del trabajo no sé si me explico bueno sistema métrico decimal es el sistema métrico que no es producto de la revolución en sí porque ya tenía como que un antecedente en 1670 Gabriel Mouton parroco de la iglesia de San Pablo en la ciudad francesa de León tuvo la ocurrencia de definir una unidad de distancia basada en las dimensiones de la tierra pero obviamente le quedó como anillo al dedo y perdón si cito a la revolución francesa porque la revolución francesa buscando precisamente unidad y universalidad el sistema métrico decimal era bastante conveniente se tuvo la ocurrencia que las unidades fraccionarias no fueran como de otros sistemas que en 12 pulgadas hacen un pie y tres pies hacen una yarda por ejemplo sino en decimales que fueran divisiones entre 10 unas de otras no fue hasta la época de la revolución francesa 120 años después de la propuesta de Mouton cuando por fin fue posible crear un sistema de medidas más adecuado para la ciencia y el comercio la Academia de Ciencias de París recomendó luego de mucho deliberar que la unidad de distancia del nuevo sistema fuera la diezmillonésima parte de la distancia del polo norte del Ecuador pasando por París la nueva unidad llevaría el nombre de metro el metro se dividiría en fracciones decimales el decímetro de la décima parte del metro el centímetro de la centésima parte y el milímetro de la milésima y así fue como nació el sistema métrico decimal fíjense yo he estado investigando la aplicación del sistema métrico decimal aquí en Nuevo León bien interesante porque aquí también había ese problema yo me tope en los archivos del estado como también cada municipio medía como quería y aunque el sistema métrico decimal ya tenía implementándose en Francia desde finales del siglo XVIII aquí va a llegar muy avanzado el siglo XIX y se va a aplicar hasta el porfiriato y ya por una necesidad porque decía el alcalde de Monterrey allá por mil ochocientos ochenta y tantos es que cada municipio mide como quiere algunos en Fánegas algunos en Cuadrillas o sea el sistema métrico decimal al final fue muy funcional para sobre todo un mundo sobre todo los países que todavía estaban gobernados bajo yugos monárquicos o que habían heredado los sistemas de las viejas monarquías o coloniales como el caso de México bastante imprecisos solamente los conservaron aquellos que estaban muy acostumbrados y que precisamente veían también en el sistema métrico decimal algo muy francés a lo que no querían recurrir como el caso de los ingleses y el caso de los de los Estados Unidos primero muerto a medir en sistema métrico decimal no sé cómo era la situación pero supongo que algo así el diecinueve de julio de mil setecientos noventa y uno un comité de matemáticos y ahora fusil físicos se reunió con el ruido y dieciséis y en pleno ya se acuerdan que ya estaban de hecho ya estaban casi por darle quien aprobó formalmente el proyecto Luis dieciséis era un rey sin autoridad pero él era el poder ejecutivo esta crónica es bastante interesante porque refleja lo que habíamos estado hablando de que o sea por más que querían ya quitarlo de todos modos seguía siendo el rey entonces la revolución francesa lo había convertido en un monarca constitucional que gobernaba bajo la vigilancia del pueblo estaba ahí prácticamente no hacía nada pero él tenía que firmar muchas cosas entre muchas cosas que firmó antes precisamente de huir o tratar de huir el 20 de junio trató de ir a Francia pero fue apresado no fue hasta un año después ya después de que lo regresan se acuerdan de que lo descubrieron en la frontera cuando Luis XVI emitió desde su celda la orden de que se llevaran a cabo las mediciones necesarias para determinar el tamaño del metro estaba en la celda porque había sido considerado un traidor se acuerdan por la invasión a las tuyerías y todo lo que había pasado entonces es curioso que Luis XVI sin poder sin autoridad oiga afírmele que ya vamos a tener el sistema métrico decimal porque era el rey y fue una de las últimas cosas que hizo antes de ya saben en julio de 1799 por fin se llevó a cabo la presentación formal del metro ante las autoridades francesas y adoptó un lema para el nuevo sistema de medidas que creo que por ahí en Francia y no puse la imagen pero si está por ahí en internet del metro original del primer metro que se hizo y se puso no recuerdo exactamente donde con esa frase para todos los pueblos y para todos los tiempos o sea no sé qué tan interesante les suene esto o a lo mejor yo soy el único emocionado pero para los franceses el sistema métrico decimal era la representación también de lo que habían logrado en su lucha contra el antiguo régimen no sé si me explico o sea por más curioso que parezca este logro del sistema métrico decimal lo vieron como un triunfo en contra precisamente de las viejas formas de medida tan anticuarias y monárquicas que había entonces por eso lo vieron como un legado sí entonces cada que estén midiendo por ahí en centímetros metros o están pesando en kilos recuerden que fue gracias a Luis XVI pese a la adopción oficial del sistema métrico ni siquiera los franceses lo usaron enseguida y Napoleón tuvo que permitir que siguiera usando el viejo sistema medieval de medidas no fue hasta 1840 cuando el sistema métrico decimal se convirtió en el único legal en Francia o sea que ya lo impusieron porque se dieron cuenta que eso de andar midiendo cada quien de forma distinta no era conveniente y el sistema métrico decimal resultó bastante conveniente para la unificación comercial misma razón por la que muchos otros la adoptaron insisto entre ellos México y eso lo notan en los archivos chequen los archivos de estos años de 1850 en adelante ahí cada informe es una disputa no es que Santa Catarina es que Guadalupe miren como quieren y aquí en Monterrey queremos implementar el sistema métrico decimal y pues al final se aplicó se obligó yo sé que ahorita a lo mejor esto es bastante como explicarlo común no no pues si medimos en metros centímetros así me enseñaron pero precisamente fue hasta que apareció el sistema de educación pública que se empezó a ser parte de eso del sistema educativo y enseñarles a todos a medida así como ven y ya por último bueno ya se legaron a la revolución francesa Hossman menciona que la revolución francesa es el patrón de todas las revoluciones mundiales solo que cambió el país y el caudillo no sé si nuestro adorado historiador es exagerado o no pero por lo menos en los movimientos posteriores a la revolución tenía razón muchas de las revoluciones después de Francia de la revolución francesa sí se convirtieron como que fueron fueron parte del modelo de lo que había pasado en Francia él decía cambia el país y el caudillo la situación es lo mismo luchar contra un antiguo régimen buscar uno nuevo más equitativo más igualitario lo que decíamos ahorita nada más que Hossman creo que es más menos idealista y lo dice más tajantemente todas las revoluciones después fueron parte de la revolución francesa y les digo yo no exagero tanto pero definitivamente algo hay entre entre los miserables y luego verlos en Hong Kong cantando también dice los revisionistas mencionan que la revolución francesa ha sido sobrevalorada y que no tuvo tanto impacto e influencia eso les digo eso también y a lo mejor habría que leer más a los revisionistas para ver a qué se refieren exactamente con eso muchos se refieren a por ejemplo a la excesiva digas influencia de la ilustración que ya habíamos hablado que muchos dicen no no es para tanto también hubo problemas económicos que es lo que les digo que muchos dicen que fue el problema no es que si eran ilustrados y todo pero la verdad es que la frente se lanzó a las calles no porque porque la ilustración los llevara ahí sino porque tenían hambre porque pues si la situación estaba muy dura dice lo cierto es que fue un movimiento turbulento que tal vez no cambió el mundo social francés pero sentó las bases para que este cambio sucediera no solo en Francia sino en el mundo en conclusión dejó las bases de nacionalismo proporcionó un vocabulario liberal eso es muy importante palabras como democracia pueblo ciudadano igualdad fraternidad sistema ejecutivo legislativo judicial se convirtieron en parte del vocabulario de la política contemporánea seguimos usándolo así de intenso es esto y una organización científica y artística es que se alejaría del dominio de la nobleza y pudiera ser del dominio público y privado aquí mencioné poco por ejemplo del legado científico y menos del artístico nada más con la ropa pero los museos la comida la comparación de los restaurantes este el como llevaron el ámbito que antes nada más era privado por parte de los reyes al ámbito público por ejemplo haciendo de Versalles un museo convirtiendo a la población francesa acercarla precisamente a la ciencia del arte que nada más estaba remitido a ciertos ciudadanos los cambios con el sistema métrico con el calendario unos funcionaban otros no pero si se fijan Francia se convirtió de ahí paulatinamente en el centro artístico científico político por un buen tiempo por lo menos durante todo el siglo XIX parte del siglo XX precisamente durante por ejemplo la feria de París de 1889 que celebraba el centenario de la revolución y que construyeron la torre Eiffel y que trataban de como que decir el liberalismo nos ha cambiado y ha sido lo mejor del mundo reunámonos todos para celebrarlo eso si quieren les hablaré después pues es evidencia de eso entonces bueno aquí un pequeñito les digo así pequeñito aporte que yo tenía por ahí de hecho me falta por corregir muchas cosas de cómo fue los cambios a nivel social a nivel artístico a nivel científico pero pues nos quedamos cortos porque le podríamos incluso encontrar más y más y de hecho si alguien se anima a lo mejor para que sea PIA pues estaría padre porque hay muchas cosas todavía que hablar pero bueno ahí se los se los dejo a ver cómo ven Carlos hay algo de lo que me lo que mencionó ahorita profesor del cambio de la vestimenta lo estoy buscando ahorita mientras estaba hablando encontré esta imagen es una es un póster de 1904 a ver este despuesito de que Francia e Inglaterra firmaron la entente cordial y me parece muy curioso que Alemania hasta crecía como que como que un militar pues ya sabemos su pasado purusiano Inglaterra como que pues un magnate pues ya sabemos son los niños con dinero pero Francia está aquí tan tan desentonante en la imagen obviamente imagino que el propagandista alemán quería como que tirarle decir de que Francia es una prostituta o algo así pero es muy padre que se mantiene el espíritu de la revolución francesa el sombrero los colores están blanco y negre pero se pueden ver los tres colores en el vestido está o sea es tan importante como dice usted que define a Francia por el resto de su existencia sí y de hecho me atrevería a decir que eso demostraba también por qué los franceses van a tomar ese rumbo artístico en su vida y por ejemplo en el caso de París digo podemos negar muchas cosas pero que París no es el epicentro de la cultura en el mundo en el sentido sobre todo de que principales movimientos intelectuales y artísticos nacieron ahí en el siglo XIX y XX pues es negar por más descolonialistas que seamos y en el caso precisamente de los franceses con su vestimenta la defendieron ahora el caso contrario prusiano también demuestra cómo era su sociedad la cual estaba encaminándose mucho al militarismo y por eso estas gabardinas y esta ropa que de hecho pasó de ser ropa de militares a ser ropa de casual sí pues sí no creo que es Dolce y Gabbana no sé quiénes son los que no sé quiénes son los que particularmente todavía siguen es una ropa que sigue utilizándose que ahora se utiliza digamos para vestir elegantemente y que tiene total inspiración en el militarismo prusiano no me acuerdo si es en particular alguna firma pero bueno pero sí y es que eso de la ropa les digo es interesante a lo mejor si se estudiara bien o si podemos encontrar a lo mejor alguna lectura que nos hablara mejor de eso porque pues entonces esto definía también a los países los ingleses y su vida práctica y económica también por eso entonces parecía que siempre estaban vestidos para lanzarse al mar y por eso parece que están todo el tiempo vestidos de marineros los franceses siempre con su ropa así totalmente contraria a lo que alguna vez fue el antiguo régimen los prusianos y su ropa militar y los italianos donde hablamos porque ya saben que no es cierto ya hablaremos de ellos pero también vestían ropa interesante Diana profe disculpe hacer referencia a este meme no lo encontré ahorita en face pero me da risa porque ahorita con lo que mencionan de la ropa creo que ya podemos comprender mejor esa imagen donde dice como pasamos de esto y es trajes típicos antes de la revolución francesa a vestirse pues más simples ¿verdad? entonces siento que no sé es una una gran explicación a entender cómo pasa algo tan extravagante algo tan sencillo sí este bueno a ver si lo pones para verlo déjame buscarlo profe ahorita se lo pongo en el chat porque me quedé con la idea que a lo mejor lo ibas a poner y dije pero sí pero bueno sí o sea es lo que estoy diciendo la ropa también y les digo pues no he exagerado pero la ropa se convirtió en un elemento simbólico de rebelión entonces les digo por ejemplo el caso de las mujeres a mí me llama la atención lo menciona Joshua o sea mostrar más piel pues era un acto de rebelía contra precisamente las formas en las que se vestían las mujeres nobles que estaban vestidas de pie a cabeza entonces pues sí eso pasa y el caso de los hombres también usar patalones largos usar ropa que precisamente no se mostrara en ese sentido que también demostraban la clase a la que pertenecían que eran clases en este caso trabajadoras o cercanas precisamente también a esto un noble vestía de una forma porque pues no tenía que estar exponiéndose al calor ni al frío y por eso se vestía de estas formas tan extravagantes en cambio un burgués todavía para esta época o un obrero en el caso inglés usar ropas gruesas largas para protegerse del frío de las condiciones precisamente del trabajo duro la mezclilla ustedes saben a lo largo del siglo XX en eso se transformó o sea es un símbolo de la clase obrera pero pues era precisamente para el trabajo en las minas en las siderurgias y a lo mejor ahorita ustedes pues yo traigo ahorita mezclilla y de aquí no me voy a ir a una mina pero pues se convirtió en el símbolo cotidiano de la clase obrera de la clase trabajadora a pesar de que en esencia les digo seamos muy distintos a lo que a lo que se requería para ese momento sí la ropa es bien interesante ver así la ropa es muy muy interesante desde la ropa es de la revolución francesa que no ha de faltar un libro que sí se llame este a ver ¿qué más? ¿algún otro comentario de lo que hablamos? ¿cómo ven lo del sistema métrico decimal o el calendario? el calendario es interesante porque les digo como que como que iba a ser funcional y a lo mejor ellos pensaban que con el calendario iba a pasar lo mismo con el sistema métrico decimal fue el sistema métrico decimal el que sí prosperó y sí se convirtió en un en un digamos éxito y el calendario no y a lo mejor les pregunto para generar la conversación ¿por qué creen que el calendario revolucionario fracasó? pues supongo que porque era algo complejo porque estaba modificada la semana ¿no? eran sí eran completamente nuevos semana de 10 días no me acuerdo bien era más sí bueno si era eso eran trabajo más bueno era más trabajo si no me equivoco sí alguien dijo sí me imagino ¿no? alguien dijo en el calendario francés trabajamos 3 días más y todos dijeron no porque no a lo mejor regresemos a lo anterior eso puede haber sido una razón importante es que si se fijan todavía hay calendarios distintos en el mundo o sea incluso creo que obviamente en China en Rusia si no recuerdo ellos tienen sus propios calendarios entonces este aquí la cuestión es porque este no no prosperó este yo creo que sí es por eso y y como ahorita les decía porque era demasiado francés o sea se basaba en cómo era el año en Francia yo les digo si aquí hubiéramos puesto meses así así como ellos de que la niebla de la lluvia de aquí cuántos meses se hubieran puesto les digo aquí si hubiéramos hecho un calendario nada más aquí en Nuevo León dejen ustedes en México Nuevo León aquí imagínense el mes de la lluvia en Nuevo León son 3 días si nos damos cuenta ambas cosas tienen el mismo principio lo que pasa es que una es más fácil de llevar a cabo que la otra es decir es más fácil de que todo el mundo esté de acuerdo en números que todo el mundo esté de acuerdo con climas que son completamente desiguales a veces dentro del mismo país ese para mí fue el problema les digo porque si le ponen atención trataba de responder a las estaciones y dicen bueno a lo mejor son iguales pero ustedes saben que en el hemisferio sur cambian y demás yo creo que ahí estuvo el problema y les digo en un país como México donde el clima cambia radicalmente en todos lados yo tengo una amiga que es de Zacatecas me ha dicho el chiste más tonto del mundo dice en Zacatecas solamente hay dos estaciones el frío y la estación del tren porque dice que nada más hace frío entonces imagínense cómo ponerle un calendario así ah sí este es el mes del frío pues todo el año hace frío en Zacatecas dice ella la verdad no se me hace tan frío no sé dice en unos Juegos Olímpicos unos atletas de cierto país llegaron tarde a la competencia porque todavía saben el calendario Juliano ven eso pasaba lluvia de tres días de septiembre es lo que les digo imagínense el mes de la lluvia pues aquí son tres días cuatro lo mucho lo mismo porque por ejemplo acabamos de pasar los días más fríos nuestro invierno también hasta cierto punto es corto sí y nada más estoy poniendo el ejemplo de aquí por ejemplo eso de tres semanas de febrero profe lo demás es verano lo demás es verano exacto o por ejemplo ahí que dice el mes germinal donde germinan las cosas sobre todo en Nuevo León donde todo germina tan bonito donde no crece nada que feo suena es que saben porque me recuerda eso porque la verdad si somos de un clima distinto una una amiga que es de su papá es de Tabasco dice que cuando se mudó aquí a Monterrey le daba mucha risa escuchar en la calle que pasaba un señor vendiendo tierra para las matas dice y se reía tierra para las matas están vendiendo tierra para las matas si los han oído los que pasan tierra para las matas sí bueno porque se oye el señor no solo se oye oído una vez vi que el terreno baldeó de enfrente se detuvo una camioneta sacó tierra de los horombigueros que hay ahí y la pusieron no había saltado conclusiones pero bueno porque se rió el señor de Tabasco de que aquí nos vendieron tierra para las matas porque es de Tabasco o sea me dice un amigo que es también de esa región de las Chavapas en Veracruz avientas una semilla el día siguiente ya tienes un árbol pero pues aquí no las condiciones climáticas en el Golfo son bien distintas a las de Nuevo León y me daba risa de que le diera risa tierra para las matas ¿quién va a comprar tierra para las matas? pues aquí en Nuevo León sí compramos tierra para las matas mande en Santiago es una ganga eso o sea es todo un monopolio de venta de tierra para las matas la gente va a comprar tierra pero imagínate ahora vete y llévate un negocio de tierra para las matas a Tabasco o sea al día siguiente fracasas aquí en tierra y luego así se agarran el suelo pues aquí hay como vender hielo en Alaska ándale como vender hielo en Alaska entonces esto del clima creo ya regresando del chiste creo que ese fue el problema en el caso precisamente del calendario revolucionario y no así el sistema métrico decimal que ese sí fue así como que pues sí porque ubican los sistemas de medidas medievales o sea pie, pulgada y era de acuerdo a la del rey o la del fulano que fuera el más estándar entonces imagínate si te tocaba una pulgada de un tipo que tuviera los dedos bastante grandes entonces se les hacía muy impreciso yo creo que en ese sentido sí el sistema métrico decimal definitivamente sí fue un triunfo importante y por eso muchos lo adoptaron porque económicamente resultaba también bastante conveniente entonces ahí con el sistema métrico decimal sí sí eso fue distinto y quienes todavía no lo aceptan acéptenlo o sea es complicado sus sistemas de medición o sea son así como que extraños aquí un litro es un litro ya cómo se miden libras bueno no en pounds sí en el caso por ejemplo kilos ahí en libras exacto entonces pero en galones dioses hay un malito desastre quienes tienen los sistemas de medidas medievales nada más pasando la frontera ya cuando van para el otro lado del río bravo ya empiezas a batallar con cuánto mide un rollo bien bonito pasar a un Starbucks a un Italian Coffee y pedir te encargos un café de 6,4 onzas imagínate ah no pero si es italiano como el Starbucks que el alto es el alto que es alto 20 grande sí es tonterías de los Starbucks también me han estresado tanto no digan cuántos mililitros son por qué no dicen chico mediano y grande o mililitros exacto ya dejas de batallar no alto 20 no sé qué ya no estamos quejando pero bueno la revolución francesa nos dio la revolución francesa nos dejó dos cosas poder quejarnos y el sistema métrico decimal que en mi secundaria alguien estaba comiendo sin chin en el estacionamiento de la semilla y los carros lo tenían enterrando ahora hay un árbol oh pues dónde vive María José que crecen las cosas así dónde es María José ah pues sí es lo que le digo pues Veracruz aquí había toda semilla y el estacionamiento qué pasa ni si ya tenemos que es tan difícil profe nosotros historiadores o sea viviendo en Mesoamérica nosotros vivimos en Arido América sí nuestro género americano sí les digo sí yo creo que por eso el calendario les digo poniendo el ejemplo aquí el regional yo creo que por eso no funcionó pues imagínense no sé el caso francés habría que no conozco mucho los climas de allá pero pues a lo mejor por eso tenía más sentido sí aquí no hombre aquí este aquí avientas lo que sí se multiplica es la basura no avientas una lata de Tecate y al día siguiente hay 20 no sabemos por qué y yo también tuve esa duda qué es el chin explíquenos y en fin esos pequeños detallitos fíjense no sé si se dan cuenta o sea a lo mejor como nos vamos a la revolución industrial vamos a ver más detalles de la vida cotidiana pero definitivamente también por ejemplo una de las cosas que también va a heredar la vida burguesa en general porque en ambos en ambos lados de los países eso ocurre también el espacio privado va a aparecer la gente vivía de forma comunal en los barrios todos dormían en una misma cama en un mismo lugar y ahora precisamente con el ascenso de la burguesía y la vida que van a tratar de imitar pues también aparecen los cuartos particulares los baños las casas más o menos como las conocemos en el sentido precisamente de lo privado es algo que también la revolución francesa va digamos a promover mucho el hecho de tener una vida privada porque es parte es un derecho ¿se acuerdan? lo decía la declaración de los derechos del hombre entonces también tu privacidad es una herencia de la revolución francesa son como aguacates ah mira pero medio raros aguacates medio raros Carlos de hecho ahorita tengo que con lo que usted menciona que todas las revoluciones del futuro van a estar influidas por la francesa y si ya tenemos que irnos más lejos en este mismo curso vamos a verlo en unos 50 años media Europa va a estallar en revolución se va a destruir va a aparecer Serbia va a destruirse el imperio otomano va a aparecer Italia si o sea es que si te fijas si le hacemos caso a Hossberg por eso era importante ver esto ya lo demás son modelos ¿cómo se llama? es un molde y lo demás es lo que salió de ese molde les digo a lo mejor siento que Hossberg exagera pero en definitiva tiene algo de razón en el sentido de que sí ya después de aquí las revoluciones van y vienen con un sentido similar banderas tricolor himnos luchar contra antiguos regímenes caudillos que van a aparecer personajes que van a darse a entender una prensa que va a estar ahí también pues no no está tan mal Hossberg y les digo curiosamente el país que más se va a contener vuelvo a insistir que más se va a contener a la revolución francesa va a tener una revolución igual en magnitud y sentido porque no hay que negarlo en el siglo XX la revolución rusa dejó un legado similar que la revolución francesa dejó en el XIX si este a lo mejor no de forma contundente y muchos dirían que a lo mejor estoy siendo comunista pero no o sea en el sentido precisamente que también se pensaba en revolución y pensabas en la Rusia revolucionaria y pensabas precisamente en lo que en lo que podía tener ah mira muchos niños descalabrados en temporada de cosecha imagino no pasas ahí por la escuela y te cae uno de esos adiós ya que aquí no te caen ni hojas bueno si vas a Montemorellos naranjas pero en fin parece un tueto ya les dio hambre bueno este a ver que más ya terminamos oigan ya rascamos toda la revolución francesa ya cantamos ya ya más nos faltó hablar de golpe y viva la vida a quien creen que se refiere a Luis XVI ¿no? Luis XVI a Napoleón dice viendo las calles que solía mandar ahora tengo que barrerlas yo entiendo que es como Luis XVI cuando lo sacan así de Versalles y lo meten a Tullería y ya nada más está ahí caminando viendo como se está quemando todo el mundo afuera sí sí a mí me me gusta la frase cuando dice que este escucho las campanas de Jerusalén y las caballerías de Roma eso la total alusión al poder europeo que se había formado en ese tiempo ¿no? los ideales cristianos y el poder romano entonces cuando habla de las campanas de Jerusalén y las caballerías romanas eso era lo que al final representaban todos los imperios hasta Luis XVI la iglesia católica y la herencia del poder romano digo perdón también que sea la mejor muy eurocentrista ya Carlos me va a empezar a decir tranquilo pero creo que sí en esa canción me gusta esa frase porque uno podría pensar sí como que se alude totalmente a Luis XVI pero en general también creo que todo monarca occidental o europeo que precisamente se representaba con esos principios los principios del mundo católico cristiano y el herencia del imperio romano y sí es muy fácil interpretarla con Luis XVI por esa frase cuando dice los revolucionarios quieren mi cabeza en una bandeja de plata digo pues ya si no ¿quién más querían los revolucionarios su cabeza en una bandeja de plata? pues sí y eso fue lo que pasó este por mi colonia se pelearon puras se pelearon puras naranjas ya que están hablando como siempre en el chat están hablando de algo que no sé si tenga que ver con la clase o en fin bueno terminamos oigan ¿qué les pareció la revolución francesa? se acabó ¿qué dicen? muy bien así ya sé casi ya un gran viaje me dieron ganas de poner la cabeza de alguien en una pica sí es interesante no creo que hayamos visto todo yo les recomiendo que lean mucho de la revolución francesa si quieren interesarse más obviamente esto fue resumen de resumen porque pues así es pero si se fijan es un evento histórico muy interesante y espero que haberles transmitido lo interesante importante que es porque si es uno de los pilares obviamente de la Europa contemporánea por más les digo que queramos realizar o decir otras cosas ok ya vamos porque aquí ya muchos se están yendo a comer y a hacer la comida y supongo que pues sí tienen razón entonces nos vemos la próxima semana les digo vamos a hablar de la otra revolución menos sangre pero igual de entretenida se los prometo la revolución industrial a mí me gusta mucho la revolución industrial qué tanto me gusta que es lo que me he dedicado en mi carrera a estudiar la industria ya vamos a entrar al steampunk sí me gusta mucho la revolución industrial al rato presento un libro sobre eso de hecho si tienen chance sobre la revolución industrial pero acá pero por estos rumos ya después se las platico ¿estamos? ¿nos vamos? hasta mañana hasta mañana ah pues sí no, no esto va a mañana esto va a mañana la gana la gana la gana la gana la gana No.